Que cuando me volví a ver todo lo que había pasado, a mí hay cosas que no me gusta hacer y me avergüenza, ni uno es como que recapacita. No, no. Ya vuelvo a decir, Ricardo me pareció un ganador. Obviamente, si yo hubiera cantado A Hope New World con Virginia Gallardo, se hubiera enojado el muchacho. Pero... Todos nos hubiéramos enojados y cantaba a vos. Nos hubiéramos enfadado todos. A Hope New World. Ah, qué bien, qué bien. Yo cantando con Virginia Gallardo, puede ser un buen musical, no, pará, puede ser una buena comedia. A Hope New World, encabezado por Virginia Gallardo y yo. A Hope New World. Eso, como vos decís. Pero fue, nada, hoy estoy muy feliz y muy emocionado y muy agradecido a toda la gente y también a Ricardo, porque sé que va a cumplir el sueño. Yo estoy muy feliz viviendo, fue una noche, estoy sin dormir, fue una noche muy emocionante. Me llamó desde mi mamá, llorando, Carmen, Barbieri, los padres de Silvino, un montón de amigos, un montón de gente. La verdad que fue, uno no toma dimensión de lo que genera el programa de Marcelo. Y sí, la verdad que fue muy... Por suerte estaba Dani, porque yo si no estaba solo, me invitaron todos a cenar, pero yo quería verlo ahí. Porque donde fue, va a comer todo el elenco. Hoy anoche hay una cena en La Guapa que invito yo a todos mis compañeros de Fantástica que apostaron por... Matías, y la recibiste a Silvina en el día de hoy de una manera especial, ¿no? Sí, ¿cómo saben ustedes? ¿Cómo fue? Contanos. Ah, bueno, muchas sorpresitas. La fui a esperar ahí a la ruta de una forma muy especial. Nada, estoy muy feliz. Ahora, la verdad que gracias a ustedes que estuvieron ayer en el Minuto a Minuto, yo por un momento pensé en irme a Buenos Aires sin saber cuál era el resultado después de Fantástica de la Función, pero terminamos a las once y media y era el mismo horario que el otro día pasó el accidente hace una semana y la verdad que me dio un poco de miedo, entonces preferí esperar acá tranquilo para no salir desesperado para allá. A ver, Matías, veo como que vos ya tenés superado la diferencia que tuviste con Ricardo. Me parece que Silvina también la zanjó. No lo veo tan convencido, no lo veo tan, digamos, simpático con este acercamiento, con esta comunicación. ¿Cuál es tu posición con relación a Matías? ¿Está todo arreglado? ¿Está todo bien? No me ves a mí, ¿qué? Te veo como... Distante. Distante. Sí, como frío. Esa es la palabra. Una persona que te amenaza para que te vaya a trompar, si el otro día está tan bueno, dice, bueno, ya tiene sus... Bueno, pero pida disculpas. No, está bien, está todo bien. ¿Vas a ir al programa de Matías Ale? ¿Eh? ¿Vas a ir al programa? Al podio. Yo no tengo problemas, invito por supuesto, yo no soy un tipo rencoroso. ¿Lo estás invitando, Matías? Yo lo estoy invitando, el día que quiera grabar se graba... ¿Qué día querés que vaya? A ver. Lunes y martes. Y un lunes que no pueda, que él no... No sé, ¿qué día hace función? ¿Qué día hace función, Ricardo Maré Plata? A domingo. De jueves a domingo. Bueno, esto se graba lunes o martes, ahí en Esparza, para el Canal Magazine, va a salir a partir de martes 5 de enero, de 11 a 2, es un programa de archivos, podemos reírnos de nosotros mismos y ver todo el papelón que hicimos, lo podemos mostrar ahí, todo el papelón que yo por lo menos hice y reírnos de nosotros mismos, que me parece que es la mejor manera de saltar... Mirá que no vamos a estar nosotros para suavizar la situación, Matías, ahí te lo vas a tener que bancar solo. No, está bien, no va a haber, no va a haber, yo por mi parte, por lo menos creo que no va a haber ninguna situación tensa, ni mucho menos, ya digo que uno reconoce cuando se equivoca y estamos cerca de las fiestas y ya está, hay que dar vuelta a la página y empezando a venir. Yo creo que vas a tener que llevar a Silvina, Matías para que vaya Ricardo, ahí me parece que la respuesta va a ser... Viene, viene Pachano, viene Pachano al primer programa con su hija para promocionar el espectáculo y viene Silvina... Ayer estuvimos con Pachano y Graciela, los hice reconciliar en Esperanto. ¿Ayer? ¿En Esperanto? ¿En Esperanto? Sí. ¿Qué hubo una reconciliación de Graciela? Yo fui a Mute, primero fui a comer, me llamaba Graciela, me encuentro con con la pina y Graciela a donde estábamos restaurando nosotros, nos fuimos juntos a Mute, al show este, a la fiesta de Tinelli, tuvimos dos segundos hasta que pedí una copa yo y me dicen 30 pesos. Digo, ¿cómo? No, un cuarto. ¿Y ahí levantaste el capamento? Creo que te equivocaste. Le digo, a Reina y Graciela vamos. No, por favor. Es de quarta. Apenas llegamos, estoy armado con Graciela, vamos a buscar a Marcelo, hablamos con Marcelo dos segundos. Viene un chico y le digo, me traes un caipirozca. Me lo traes 30 pesos. Digo, ¿qué? ¿No es invitación? ¿No era la fiesta de Tinelli? A ver. Claro, ¿cómo te van a cobrar? Cada uno se pagaba la suya. Cada uno se pagaba la suya. Entonces, la Reina Graciela y Graciela nos fuimos a Esperanto. Cuando llevamos a Esperanto, estaba Pachano, Aníbal. Y nada, estábamos sentados en mi mesa y digo, chicos, vos se arregla, o sea, déjense joderle. Ustedes, nosotros, vos, Pachano, Graciela, somos gente, somos artistas y somos coloridos. ¿Entendés? Y nosotros estamos para divertir a la gente y coloriar a la gente, no para estar peleando con nosotros. De la tarde, de la madrugada, no podías levantarnos. Terminaron los dos a los besos. Terminaron los dos a los besos, Aníbal y Graciela, hay fotos. Así que los hice amigarse. Y después terminamos a las nueve de la mañana desayunando en mi café, en Café Felford. ¿Con Graciela estabas? Con Graciela y con Aníbal y con toda mi gente. Ahí también quedó todo bien. Y tipo no voy a llevar a la casa de ella. A ver, Matías, en Mar del Plante estás hablando, decime. Sí, que el lunes, después de terminar este fin de semana en Fantástica, hoy hacemos una cena en La Guapa para todo el elenco de Fantástica. Ah, está otra cosa. Yo no sé si saltó por la semana. Y el lunes, si está Ricardo en Buenos Aires, vamos a hacer una cena y una fiesta, seguramente ahí en Jack y O, para todo el periodismo, para toda la gente que acompañó a Silvina en esto. Así que nada, si querés, si estás y no estás en Mar del Plata, está más que invitado y toda tu gente también. Así que vamos a hacer una cena para la prensa. Perdón, perdón, digo, no, tanto para Ricardo como para Matías. Hace un ratito Ricardo estaba diciendo nuevamente que lo deslumbra y que lo atrae y que lo seduce Silvina. Me deslumbra, no me deslumbra. Se siguen tirando flores entre ustedes, no entiendo nada. No solamente Ricardo lo dice eso, yo ya tomé conciencia que todas las personas que dicen eso de mi mujer no me va a estar peleando con todo el mundo, está bien, es una persona que deslumbra a mucha gente. Deslumbra. Deslumbra, no deslumbra. Deslumbra. ¡The cat is under the table! Deslumbra. Deslumbra. ¿Cómo se dice Shining? ¿Cómo se dice en inglés? Deslumbra. Así que el lunes todos los que están ahí en el piso. A mí la sensación que me da es que él todavía se quiere levantar a Silvina. ¡Oh! Perdón. Pero no va a tener lío conmigo. Tiene a Violeta, a Virginia. Tiene un bardo, pobre Ricardo. Dejalo que se arregle ahí con sus chicas que tenés. Ayer yo venía del programa, Ricardito, vos tenés que remarla, eh. Tenés varias chicas ahí que te están dando vueltas. Así te da tanto.